Hola, en el día de hoy quería invitarlos a que visiten mi blog. El blog está basado en la música, así que podrán encontrar diversa información representada en distintas herramientas TICS, ya sean mapas mentales, líneas de tiempo, cómics, galerías, entre otros. Hoy en día, la música formaba parte de nuestras vidas en todo el mundo. Estemos en el lugar que estemos, la hora, en cualquier situación escucharemos música, ritmo y melodías. En pleno siglo XXI se puede decir que la música está en todo su auge, en todo su esplendor, ya que en la antigüedad no se tenía tan fácil acceso como ahora. Con todos los medios de comunicación, pues la música también ha evolucionado. Y hoy en día es más fácil escucharla, ya que tenemos los celulares, el computador, audífonos, estéreos, entre otros equipos. Además de que hoy en día las personas se sienten estrechamente relacionadas con la música, por lo que comunican sus mensajes. Sienten que la música los entiende a la perfección, como si los autores de esa canción fuéramos nosotros mismos, ya que define cómo nos estamos sintiendo. Además de que muchas veces una simple canción puede cambiar completamente nuestro ánimo, e incluso hacernos reflexionar. La música es todo un mundo mágico, ya que su poder e influencia que puede ejercer sobre nosotros nos podría impresionar. El éxito de la música se debe a la gran variedad de géneros que contiene. Así pues, una persona no puede sentirse representada con uno de ellos, pero sí con otro. Y puede elegirlo libremente. Se dice que la música es más que un arte, y es cierto, ya que las emociones y energías que pueden provocar en nosotros pueden ser realmente fuertes. Bueno, así que los invito a que visiten mi blog y se enteren más sobre este mundo. Allí podrán encontrar la importancia, la definición, la historia, cuál ha sido su trascendencia en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!